proponerles al final. Para hoy, entonces, tendremos tres partes. La primera, Francisco Montoya, nuestro invitado, nos va a terminar la última parte de los resultados de la encuesta de los 12.000 estudiantes sobre el tema de Colombia, de cómo transformamos esta crisis en una oportunidad y lograr un mejor país. Y después de eso, Goyo nos va a presentar el resumen hecho por todas nuestras presentaciones, nuestros escritos que se los mandamos a él y con un equipo de asesor de Goyo. Goyo hizo un resumen que nos va a presentar al grupo. Tendremos la sesión de comentarios, preguntas, respuestas y al final, los últimos cinco minutos, hacemos la encuesta para la semana entrante, para los temas, digamos, de la próxima semana. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a Francisco para que Francisco nos dé lo que queda de su presentación sobre la encuesta a los 12.000 estudiantes. Adelante, Francisco, tienes la palabra. Gracias, Darío. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Voy a mostrarles mi pantalla. Agradezco que me confirmen si están viendo el cero de énfasis por regiones. Sí, se ve. Bien. Bueno, gracias, Darío. Bueno, pues continuando con lo de la semana, lo de hace dos semanas, vimos como los resultados generales de la conversación en cada una de las categorías. Entonces, voy a mostrarles ahora algo muy sencillo, pero como de los principales énfasis que encontramos en las regiones. Ustedes entiendo que recibieron la presentación donde aparecía el mapa de palabras de cada categoría, como las principales, usando las keywords de cada una de esas categorías de lo social, económico, de educación y cultura. Entonces, vamos a ver algunas variaciones dentro de ese tono general, algunas variaciones por las regiones. Bien. Esta imagen se la he mostrado la vez pasada, pero solo para recordar, la mayor parte de los 12.000 participantes fueron de la región andina, muchos de Bogotá y Soacha, seguidos de Barranquilla, pero la región andina de Bogotá, Soacha y también en Antioquia, no tantos, pero también de Medellín y Bello. Después de la región andina siguieron el grupo de participantes de la región caribe, seguidos de la zona pacífica, la región pacífico y Orinoquía y Amazonía, que en realidad estaban representados por seis o siete municipios de Arauca, de Meta, de Caquetá y de Putumayo. Proporcionar la mayor parte principal de la región andina, pues la mayoría de las ideas recogidas eran de esos municipios de la región andina, seguidos por Caribe, Pacífico y Orinoquía y Amazonía. Y acá ven ustedes algo de los temas, cómo era natural la categoría de social, por su misma naturaleza abarcando tanto, pues es la en la que había una mayor cantidad de propuestas que se clasificaron en esa categoría, seguida de lo político, educación, economía y la de paz y reconciliación y seguridad de derechos humanos. Lo que no encajaba muy de cerca en algunas de las categorías lo ubicamos en otros, donde entraban comentarios de los estudiantes sobre el paro y también sobre los medios de comunicación, como tal vez habíamos comentado la vez pasada. La altura de las barras indica como los énfasis de cada una de las cuatro regiones en las que vivimos el grupo de estudiantes. Entonces, llama atención, por ejemplo, que en economía hubo una, o mejor, que la región de Orinoquía y Amazonía mostró un interés particular por los temas de economía, sobre todo de economía campesina y de generación de oportunidades para el campo, que algo de eso habíamos comentado también hace 15 días. Le damos acá entonces en lo social. Ustedes tienen la presentación como lo general, pues en términos muy simples, de lo que resultó de la conversación de esta categoría de lo social. Pero acá llama la atención cómo la región pacífico, Yorinoquía, Amazonía, acá abajo, comparten como una preocupación particular por las necesidades básicas de los más vulnerables. Básicamente lo que decían los estudiantes que iban por esta línea era, pues somos conscientes de la necesidad de reformas estructurales, pero hay una urgencia clara de atender a las personas que están pasando grandes necesidades por la pobreza de toda la vida, pero también por los impactos de la pandemia. En la región pacífico, este interés por el progreso de las regiones más apartadas, y que se une en otra de las categorías, tal vez en lo político, con el tema de la descentralización y preocupación por las posibilidades para otras regiones distintas de la capital. En la región andina, como ven, la insistencia en los espacios de diálogo y de conversación, la preocupación por la información que llega a través de los medios de comunicación. En Caribe llamó la atención una insistencia muy grande en la salud en la región Caribe, a lo largo de los derechos, de las causas de la crisis que estamos viviendo, insistían mucho en los problemas de salud en la región y también la necesidad de equidad. En lo político, en la región andina insistieron en la constitución más que en las otras, pero curiosamente en dos direcciones, casi equilibradas. Y decían, tenemos una constitución, lo que hay que hacer es cumplirla, y también muchos estudiantes hablaban de la necesidad de reformar la constitución, o de una nueva asamblea constituyente. La región andina y Caribe coincidían en la insistencia en el voto, y decían, esto se resuelve cuando sepamos elegir bien, y cuando haya una suficiente formación y conciencia ciudadana para ejercer acertadamente el derecho y el deber del voto. Y en la región Caribe hablaron mucho del control social y la abeduría, fue una preocupación grande por la corrupción y por el uso, el mal uso de los recursos públicos. En este tema de lo político, coincidían la región Pacífico y Orinoquía, en esto de la descentralización que ya mencionaba, mayor presencia del Estado en el campo y en territorios distantes de la capital. En el Pacífico, esto de la credibilidad de las instituciones y en Orinoquía, la preocupación por la corrupción y la impunidad de los corruptos. En educación y cultura, pues estaba el tono general que mencionábamos la vez pasada, de la preocupación por la calidad de la educación y por la formación política, pero este énfasis de la formación en cultura política y de la formación en historia aparece sobre todo en los comentarios de los estudiantes de la región andina y Caribe. Y en la región Caribe hablan de la educación desde el hogar y la formación cívica. Lo del pensamiento crítico es un énfasis en la región andina, en el Pacífico, en aprovechar el arte y la cultura para generar espacios de sensibilización sobre lo que vive el país. En Orinoquía y Amazonía, la preocupación por la educación de los jóvenes de las regiones apartadas y coincide en Pacífico y Orinoquía, como ven ustedes acá, en la preocupación por la formación en valores. Esta frase nos gustó mucho aprender o enseñar a ser buenas personas. En economía, acá no hay como énfasis compartidos, particularmente destacados, sino pues esto que ven ustedes acá. La preocupación en la región andina por la brecha salarial y en general en bienestar, en condiciones económicas de los campesinos y los que vivimos en las ciudades, pues entre ellos y los que vivimos en las ciudades. La preocupación en el Pacífico por la necesidad de más y más mejor distribución de la riqueza y también de la creación de industrias para transformación de materias primas. Pero desde los estudiantes de la región Pacífico hablaban de eso, de la preocupación por limitarnos a, por quedarnos como el nivel primario, la economía y la necesidad de generar más posibilidades de transformación. Norinoquía y Amazonía, como ya lo mencionábamos, y es también un tono general, pero insistían sobre todo los de esta región, mayores incentivos para los campesinos, promoción del consumo de productos locales, regular la importación de productos agrícolas de lo que se produce acá en el país, o sea, dar mayor oportunidad a los productos a la producción nacional y en Caribe una preocupación para la investigación y la innovación. Y esto lo decían sobre todo desde la región Caribe, pero en general es comprensible como estudiantes universitarios, pues que eran los que participaban, esta preocupación de ellos que decían, al salir a buscar trabajo nos exigen experiencia en todas partes y justamente necesitamos empezar a trabajar para poder algún día tener esa experiencia. Bien, y en lo de paz y derechos humanos coinciden la región andina y Orinoquía y Amazonía. Aquí cambié el orden de la presentación para poder ubicar los que coinciden. Orinoquía y Amazonía en la necesidad de una reforma de la fuerza pública. En la región andina se insiste en asegurar el cumplimiento de los acuerdos a los que el gobierno llegue con los manifestantes en estos contextos de paro y se referían también a los de las marchas y las protestas de 2019 y esos acuerdos que los estudiantes decían que no se han cumplido. En la región pacífico es clara la insistencia en el rechazo de la violencia y nos pareció muy equilibrada la posición de los estudiantes. Por ejemplo, eso decía algo sobre lo del paro, no sé si lo comenté la vez pasada, pero decían ellos, la mayoría, todos yo creo coincidían en entender que es justificada la protesta por todo lo que dicen, por todo lo que señalan en su presentación, en sus lamentos sobre la inequidad y las situaciones tan difíciles que perciben a su alrededor. Lo consideran justificado, pero todos también eran unánimes en decir, pero sin violencia, un rechazo claro a la violencia desde cualquiera de los lados en los conflictos y en esta coyuntura particular del paro. Y coincide en la región andina y la región pacífico en la insistencia en lo de la implementación del acuerdo de paz, asegurar, cumplir con el acuerdo, asegurar la implementación del acuerdo de paz y la protección a los líderes sociales. Hay una conciencia clara de los estudiantes de la tragedia que es los asesinatos de líderes sociales y ambientales. En la región caribe hablaban de desintoxicar de violencia a los niños y a los jóvenes y desde la infancia enseñar una cultura ciudadana y nuevamente la preocupación por la corrupción. Bueno, pues estos son los dos énfasis principales que encontramos como en las regiones. Y es básicamente lo que tenía previsto contarles hoy. Francisco, muchas gracias. Yo pienso que ahora mientras tú hablabas, espero que el grupo esté de acuerdo, me parecería interesante si hacemos más bien una sección de comentarios y preguntas a esta segunda parte de tu presentación de la encuesta y después entonces pasamos al tema de degollo y el resumen del grupo. Veo cabecitas que están diciendo que sí, que les parece muy bien y si no, pues de todas maneras hagámoslo, ¿no es cierto? Preguntas para Francisco sobre el tema, sobre la encuesta, comentarios, algo que quieran añadir. Mientras ustedes piensan la pregunta, permítanme tomarme la primera pregunta y comentario que quería hacer. Francisco, me llamó mucho la atención la vez pasada que cuando mostraste la proveniencia de los que respondieron la encuesta, casi el 50% eran de la Universidad Minuto de Dios. Si no estoy mal, creo que eran 40 y pico, 47, 48%. Lo que en primer momento uno diría, pero ¿cómo así? Y conociendo a la Universidad Minuto de Dios, que tiene más de 140 mil estudiantes, la proporción entre el número del Minuto de Dios y las otras y la diversificación geográfica, y no sé si puedes responder, ¿había en esto estudiantes virtuales de Minuto de Dios o eran todos presenciales, si es que llegaron a saber? Sí, señor. Bueno, primero una aclaración, Darío, más que una, o sea, no fue prácticamente encuesta, sino pues conversación, como sabemos, estos resultados, esto que nos contaron los estudiantes, como comentamos la vez pasada, fue lo que los relatores de los grupos de estudiantes y los docentes nos enviaron como resultado de lo que ellos habían estado conversando en los grupos pequeños. Ok. Eso de ahí resultó buena parte de la dificultad metodológica para procesar la información. En la encuesta habría sido mucho más fácil tener respuestas puntuales ya previamente categorizadas, fue el resultado de una conversación, lo que también tiene algo interesante, y es que lo que nos llegó, aunque en el momento nos llegaron, claro, lo sabemos, aportes individuales, pero la mayor parte de lo que recibimos era lo que ya los individuos habían procesado en el encuentro con sus compañeros en la clase, y entonces un poco más elaborado, aunque también de opiniones individuales. Todas las conversaciones fueron virtuales, son estudiantes inscritos en la Universidad Minuto de Dios y en las otras, pero en sus clases virtuales por el contexto de pandemia, y fue lo que nos permitió tener a los 12.000 conversando al mismo tiempo. Incluso, no sé si lo contamos la vez pasada, esta idea nos surgió 15 días antes de cuando lo hicimos. Lo hicimos el 31 de agosto, tuvimos dos semanas junto con los directivos de ASCUN y también del Minuto de Dios y de las otras 13 organizaciones que participaron en esto, otras cuatro, tuvimos 15 días para prepararlo todo, y la fecha más cercana que pudimos ver para hacerlo fue el lunes 31 de mayo, pero había una dificultad que es que el 31 de mayo ya varias de las universidades habían terminado clases, estaban en exámenes o incluso en vacaciones, pero era tal interés de las universidades, pues el compromiso de las universidades fue tan claro que las que ya no tenían clases, clases virtuales, como eran todas previstas para esto, crearon sesiones especiales de Zoom o de otra plataforma a las que invitaron a sus estudiantes, ya no a la clase normal, sino expresamente a reunirse para conversar sobre esto. Pero entonces todas las conversaciones fueron virtuales de todos los estudiantes. Y de Uniminuto, sí, tienes razón, eran cerca del 50% de estudiantes de Uniminuto, de sedes de Uniminuto en todo el país. El padre Harold, que es el rector de Uniminuto, estuvo comprometidísimo junto con Jefferson Arias, y es una convocatoria muy grande. Entonces coincide, es decir, esta concentración de Uniminuto es compatible con la dispersión por todo el país, eran estudiantes de sedes de Uniminuto en todo el país. Pero sí, la primera fue Uniminuto, seguida por la Universidad Libre, en su mayoría Universidad Libre de Barranquilla, pero también entiendo que había otras sedes de Universidad Libre, y en tercer lugar es SENA, aprendices de SENA también de distintos lugares del país. Ok, gracias. Hernando Bernal, después sigue Vicente, y después Reinaldo. Hernando, adelante. Francisco, a mí me gustaría que te desfavor de que explicaras un poco cómo era la metodología de la conversación. O sea, para mí no es claro en ese momento cómo era todo ese proceso que ustedes fueran siguiendo. Esa es una primera pregunta. Y quisiera añadir una segunda y tercera pregunta, y es, ¿hasta qué punto los que contestaron o los que trabajaron tenían un concepto de legitimidad sobre lo que es el acuerdo de paz? O sea, ¿la gente considera el acuerdo de paz como un acuerdo legítimo o no existe sobre eso un conocimiento más allá? Y también sobre los paros. O sea, ¿cuál es la posición que se pueda desprender del trabajo de los jóvenes en relación con la legitimidad del trabajo del paro? Claro, que estábamos padeciendo y no sufriendo. Entonces, si quiera pedirte un favor sobre los campesos de esta temática. Claro, con gusto, Hernando. Bueno, sobre la metodología de la conversación, bueno, inicialmente teníamos pensado algo un poco distinto. Habíamos previsto hacer unas sesiones de Zoom, alguna plataforma muy grande, en las que estuvieran en cada sesión estudiantes de distintas universidades conversando al tiempo. Sí teníamos previsto dividirlos en grupos pequeños, pues en sesiones, como ustedes saben, esta sesión se puede dividir en salas pequeñas de cuatro o cinco personas. Algo así pensábamos hacer, pero viendo la cantidad de universidades que estaban interesándose en el asunto y que podíamos estar hablando de cerca de 10.000 estudiantes, como efectivamente resultó al final, entendimos que teníamos que pensar en otra metodología para ponerlos a conversar a todos. Iba a ser demasiado complicado como lo estábamos pensando. Y la solución fue aprovechar los espacios que ya las universidades tenían dispuestos para el encuentro con sus estudiantes, y concretamente las clases, las clases de esa mañana del lunes 31. Entonces, la propuesta que hicimos y lo que le explicamos a los rectores y a los delegados de las universidades fue que cada docente en su clase virtual que tenía prevista para la mañana del lunes 31, hiciera la clase con sus estudiantes en la plataforma que habitualmente utilizaba y que la destinara, pues, una parte de la clase a esta conversación. Eso era lo primero. Segundo, claro, que en la medida en que la plataforma lo permitía y el docente tenía la habilidad técnica para hacerlo, dividiera a los estudiantes en grupos de siete u ocho estudiantes con uno de ellos como relator de cada grupo para que conversaran durante 20 o 25 minutos en torno a la pregunta. Ustedes recordarán hace 15 días, o para quienes no estuvieron en recuerdo, les propusimos una pregunta para la conversación, no previsto como una pregunta de la que esperábamos una respuesta puntual, pero sí como una pregunta motivadora de la conversación. Que la pregunta era cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país y qué semilla podemos plantar para avanzar. En realidad era como dos preguntas en una, como pregunta motivadora. Entonces, se le pedía que los dividieran en grupos de siete u ocho estudiantes con un relator y que conversaran en torno a esa pregunta durante 25 minutos o media hora. Al cabo de esa media hora, el docente los volviera a traer a la sesión común de Zoom, barajara a los estudiantes y los volviera a enviar a otros nuevamente a los mismos números de grupos, que es el total de grupo dividido entre siete o entre ocho, el número de grupos de salas pequeñas para que conversaran otros 20 minutos trayendo lo que habían hablado en la sesión anterior. Eso es muy cercano a la metodología del café del mundo. Nosotros en el Instituto de la Conversación lo hemos hecho presencial, físicamente, sentados en mesas, grupos de cuatro o cinco personas. Es interesantísimo porque permite que un grupo grande resulten hablando todos con todos y en un mismo nivel de conversación entre todos. No hay mesa directiva en el encuentro sino que están todos hablando en el mismo plano. Es cercano a eso y ahora en estos tiempos de pandemia pues lo hemos hecho así virtual. Así estaba prevista y por lo que recibimos de retroalimentación de los docentes, así se hizo en la mayoría de los casos. Algunos de ellos hicieron una única conversación con sus 20 o 30 estudiantes. Hasta la conversación misma. La metodología para... Otra parte importante de la metodología es cómo sabíamos nosotros lo que conversaban, cómo nos hicieron llegar, lo que resultó de esa conversación. Preparamos dos plataformas paralelas para recibir lo que ellos estaban conversando. Una para los relatores de los grupos de estudiantes, otra para el docente, que era el moderador de la conversación que se daba en su salón de clase. La Universidad Minuto de Dios creó una página web expresamente para esto y en esa página estaba el material de motivación, pero además el enlace a la plataforma en la que los estudiantes debían enviar, debían indicarnos la ciudad en la que estaban, la universidad o institución universitaria en la que pertenecían, instituciones de educación superior, que estaba también en escena, y las propuestas que habían salido de la conversación. Y otra similar para los docentes en que querían dar un poco más de información porque les pedíamos que nos indicaran cuántos estudiantes habían estado en ese grupo y también una evaluación breve que les mostré la vez pasada sobre el clima de la conversación. Esa era la parte metodológica para recoger nosotros los resultados. Otro tema, me lo quisiera extenderme con eso, fue, bueno, ¿qué hicimos con todo eso? ¿Cómo lo procesamos para llegar a lo que hemos llegado? Pero que les conté la vez pasada y decídenos así, pues fue una primera exploración y hay mucho más material y muchas otras posibilidades de indagar en lo que dijeron los estudiantes porque son aportes de más de 12.000 estudiantes. Incluso dividiéndolos como en ideas, hablábamos de 9.300 algo, pero pues entre esas hay algunos párrafos larguísimos que con una codificación y normalización cuidadosa resultarían aún más afirmaciones individuales. Sobre la segunda pregunta, Hernando, del acuerdo, no hemos encontrado como ninguna afirmación, afirmaciones explícitas de la, de la legitimidad del acuerdo de paz, pero sí implícitas en el sentido de que muchos, y como comentaba yo ahora, en alguna de las regiones, es más claro eso, hablaban, es necesario implementar el acuerdo de paz. O sea, pensamos que como parte de la salida a la crisis, o uno de los ingredientes o de los puntos claves para salir de la crisis es cumplir el acuerdo de paz, es implementar el acuerdo de paz. Entiendo que está implícita pues ese reconocimiento de la, de la legitimidad del acuerdo. Algunos lo afirmaban en relación con el campo, es decir, es necesario dar mayores oportunidades a los campesinos, resolver el problema de la tenencia de la tierra y para eso hay que tener, hay que cumplir el acuerdo de paz porque ese es uno de los temas. O sea, notábamos que los estudiantes había al menos muchos de ellos bien informados sobre el acuerdo de paz y en general los que hablaron de él pues hablaban en términos de que partían pues del reconocimiento de la legitimidad del acuerdo. Y sobre el paro, también, como de todos, o sea, todas las afirmaciones del paro coincidían en considerarlo legítimo. No tengo presente entre todo el material que yo pude ver aunque, pues como tal, no lo hemos abarcado absolutamente todo o yo personalmente no lo abarqué todos en sus codificadores pues lo separaron por temas pero en lo que yo tuve conocimiento no había alguno que dijera este paro no tiene ninguna justificación. En general lo reconocen como una protesta legítima, justificada pero al mismo tiempo insisten todos en el rechazo a la violencia y al vandalismo. Gracias, gracias Francisco. Tiene la palabra Vicente, después sigue Reinaldo, Carlos Torres, Oscar y Silvio. Vicente, adelante. Francisco, ¿se alcanza a notar alguna diferenciación en las opiniones e inquietudes según los estratos, por llamarlo de alguna manera, según el nivel socioeconómico de los estudiantes? Vicente, exactamente el nivel es decir, la información de los individuos que participaron no tenemos porque era no ser encuesta que contestaban individualmente sino nos transmitían lo de las conversaciones en sus grupos no tendríamos información directa. Alguien nos ha preguntado en otro encuentro si lo teníamos discriminado por género. desafortunadamente no porque eran grupos mixtos y teníamos información de los grupos. Quisimos indagar sobre lo que tú nos estás preguntando que sí tuvimos esa inquietud esperando tratando de separar lo que recibíamos de universidades públicas y privadas que es una aproximación pero no tan pues cuestionable pero de alguna manera podría dar algún indicio de eso lo hicimos porque alguien tal vez del equipo nuestro organizador de alguna de las de las organizaciones que participó o no sé si en algún momento fue alguna solicitud de alguien de Azcón no, tal vez no era de Azcón creo que fue de alguna de las otras instituciones que estaba con nosotros tal vez de Insuco nos dijeron sería interesante comparar lo que dijeron de las universidades públicas y privadas entonces pusimos la tarea de separar lo que habíamos recibido y hacer como un primer chequeo por encima por frecuencia de términos o algo de ese estilo para ver qué tanto difería de esos grupos de universidades y encontramos que no que prácticamente coincidían los grupos de estudiantes de universidades públicas y privadas coincidían en sus preocupaciones e intereses hasta donde es posible percibir una visión general ahora igual lo de público o privado no corresponde pues exactamente al tema socioeconómico pero pues se aproxima pues de alguna manera es lo más cercano que tenemos y vimos que no había énfasis particulares por ese lado Vicente gracias gracias Francisco Reinaldo Pareja adelante libera tu micrófono dale gracias Francisco tengo dos preguntas la primera necesito que pongas en pantalla precisamente está referida a la que hizo Vicente me pareció curiosísima pones en pantalla lo de institucionalidad política sí señor con mucho gusto porque ahí hay una una diferencia muy interesante a ver si tienes una opinión claro que sí acá está creo que acá lo están viendo pero te vuelvo atrás acá no es cierto y esta sí señor lo interesante que me pareció la constitución como elemento fundamental de acuerdo social posición es la política institucional andina pero fíjate que los que se manifiestan por preocupación por la impunidad de los corruptos por inocuía y amazonía y necesidad de las instituciones recuperar su credibilidad y legitimidad es el pacífico la pregunta que me saltó enseguida es por qué siendo la región andina la de la mayor diríamos capacidad crítica tal vez para juzgar la corruptibilidad institucionalizada no aparece ahí y si aparece en la oriconía de Mastianas y algo en el pacífico tienes alguna sí señor bueno en realidad no es probable que no aparezca en la región andina la preocupación por la corrupción o por la necesidad de recuperar la legitimidad de las instituciones de hecho cada una de estas que es acá asignado a cada uno de los grupos está presente inevitablemente en el otro pero identificamos como los énfasis es decir al mirarla el conjunto de las afirmaciones de la región pacífico sobre lo político institucional priman en proporción y en comparación con los de las otras regiones este tema esta preocupación por la legitimidad y al mirar el conjunto de afirmaciones sobre lo político institucional de la región andina lo de la constitución aparece más que en las otras sin que esté ausente enteramente de las conversaciones de los estudiantes de las otras regiones en realidad el tema de la corrupción y la preocupación por la poca legitimidad aparece en todas sobre esto hay algo interesante en estos días nos presentamos esto bueno no exactamente esta misma de las regiones sino básicamente la que les mostré a ustedes hace 15 días al consejero Archila a Emilio Archila tuvimos una reunión con él a comienzos de esta semana en que le mostramos le contamos los resultados de la presentación y él nos decía algo a partir de los resultados generales que coinciden con esto y con este interés tuyo él nos decía pero por qué cómo cómo entender que los estudiantes hablan de la importancia del voto y reconocen el deber de una formación política para el ejercicio del voto pero al mismo tiempo cuestionan la legitimidad de las instituciones y él decía no hay una contradicción ahí y lo que le decíamos a él es a partir de lo que vimos en esto es interesante ver que los estudiantes los que participaron reconocen la legitimidad de los mecanismos democráticos y ellos dicen el camino para superar esto es el voto pero eso no es contradicción o la contradicción que usted señor consejero le decíamos se refiere en el sentido de que ellos no están cuestionando la legitimidad de las instituciones bueno aquí en esta perspectiva claramente digo recupero la legitimidad sino lo que lo que cuestionan ellos es la legitimidad de quienes se están representando esas instituciones o sea básicamente lo que ellos dicen respetan y reconocen el voto y los mecanismos democráticos como el camino el camino legítimo dicen justamente necesitamos una formación política necesitamos que creemos que la salida es educar a nuestro pueblo para que ejerzan para que sigan bien ese camino para que elijan a las personas indicadas o sea el cuestionamiento es más a la manera como se viene ejerciendo la autoridad y a las personas que lo ejercen pero hay una confianza de raíz en la necesidad de las instituciones la segunda pregunta ya no tiene que ver con el esquema es indudable creo que todos nosotros coincidimos en apreciar el volumen de información atinadísima que tienen estos estudiantes que piensan hacer como piensan sacarle provecho para que esa todo lo que ellos han dicho realmente llegue a los oídos de hiciste una buena alusión de un primer en contacto con alguien que debe escuchar lo que piensan estos estudiantes ¿qué piensan ustedes como estrategia para hacerle llegar no solo a los estudiantes mismos sino a los políticos esta visión de conjunto porque me parece que para ellos sería un aprendizaje muy sólido muy fresco de cómo vemos el pueblo los estudiantes la juventud su funcionamiento Bernardo Reinaldo pues esta reunión con el consejero Archila fue un primer paso en esa dirección desde el comienzo desde la conversación inicial con los directivos de ASCUN hablamos que queríamos tener la conversación no solo para que nosotros escucháramos a los estudiantes o para que ellos supieran lo que pensaban los otros estudiantes sino para hacerlo llegar a quienes pueden tomar decisiones estaba previsto esta reunión con el consejero Archila resulta hemos dado esta conversación él ha agendado otros encuentros con otras instancias del gobierno y otros de nuestros aliados el Centro Nacional de Consultoría y también Troste y Insuco están buscando por sus contactos el camino para hacerlo llegar al gobierno bueno muchísimas gracias Francisco Carlos Torres adelante Carlos libera tu micrófono a ver a ver todavía no te oímos ya casi Claudia está demostrando que sabe liberar ese micrófono bueno todavía no no te oímos todavía están luchando ese micrófono está indócil hoy a ver a ver ya les puse inferior izquierda ahí donde dice ahí listo perfecto adelante Carlos este es el computador de Carlos y no lo conozco bien listo buenísima disculpa bueno Francisco muy interesante muy interesante y y pues se nota un esfuerzo innovador de tratar de descubrir qué piensa un sector que aparentemente fue fundamental en en todos estos problemas del paro eh tengo dos dos preguntas que a su vez eh tienen por dentro varios más pero para ser concreto el tamaño de la muestra es impresionante diez mil estudiantes pero el sesgo también es totalmente impresionante pero yo supongo que usted está de acuerdo es decir la mitad aproximadamente se pertenece a una universidad pues eso no es representativo no es representativo de de lo que a ver cómo piensan ustedes lo segundo es cómo cómo hicieron o cómo hicieron la invitación porque el muestreo que 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 ustedes nos cuentan es prácticamente un auto nombramiento o sea ustedes invitaban parece a algunas universidades y en algunas clases le le daban la oportunidad de expresarse ese es un muestreo que también deja mucho que desear para efectos de las conclusiones eso en cuanto a metodología y en cuanto a las conclusiones me quedan bastantes dudas de hasta qué punto ya estaban como muy preparadas el hecho de que la legitimidad del acuerdo de paz y la legitimidad de la de lo que se concluyó cualquier cosa que se concluya está sesgado y viciado por una metodología y por una selección de muestra y por una participación que aparece sesgada si estamos de acuerdo en que desde el punto de vista metodológico podemos dudar la conclusión también es de dudar y no corremos el peligro de que lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para concluir algo que se sabía desde antes desde el comienzo si seleccionábamos como lo seleccionamos o ustedes sienten que tal vez abriendo un esquema muy innovador como dije al principio tratando de buscar métodos de conocer el pensamiento de protagonistas de 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 la historia yo tengo dudas ¿nos quedó? Sí Carlos si esto si fuera si la pretensión fuera hacer una una encuesta claramente entiendo todo lo que lo que estás diciendo sería claro que no no podría no sería válida porque no es representativa la muestra no solo por bueno primero que son 12 mil estudiantes de un total de creo que un millón de estudiantes universitarios en el país millón doscientos o algo así tal vez Hernando tiene el dato por Ascún pero el número no es representativo pero además claro participaron solo de algunas universidades hay estudiantes de 64 municipios pero como el 60% es de Bogotá Soacha y Barranquilla y sí son de más de 30 instituciones universitarias pero también cerca del 70% es de tres no más el Minuto de Dios el Sena y la Universidad Libre no es una muestra representativa en absoluto validez estadística para decir de esta muestra concluimos que lo que dicen los estudiantes universitarios de Colombia o lo que piensan los estudiantes universitarios de Colombia es esto porque tenemos una muestra representativa ninguna ninguna y de hecho uno de nuestros aliados que es el doctor Carlos Leymann el director del centro de la consultoría desde el comienzo nos dijo esto no es no tiene validez estadística no es una muestra representativa ¿por qué? entonces ¿por qué sirve? porque es una conversación es un ejercicio de escucha social o sea lo que quisimos fue oír lo que los estudiantes universitarios que pudieran participar tenían que decir es una percepción de una conversación con estudiantes universitarios y somos conscientes claro de eso que señala de que estadísticamente no puede tener validez porque no es no es representativo sobre la convocatoria también nos contaba en muy poco tiempo hicimos la pues programamos todo para alcanzar a hacerlo este semestre nosotros organizadores o los de la idea inicial que éramos las cuatro organizaciones Jaime Arterra y Asociados Instituto de la Conversación bueno cinco Insuco Trust y el Centro Nacional de Consultoría contactamos primero a la universidad Minuto de Dios ellos nos dijeron pues si quieren conversar con los estudiantes hablemos con los directivos de ASCUN hablamos con ellos ellos pues con todo interés convocaron a los rectores universitarios unos contestaron otros no y de ahí resultó lo que lo que vos señalas participaron en algunas universidades el Minuto de Dios por lo que estudió desde el comienzo fue la que más participó entonces sí es claro no tenemos la pretensión de concluir acá que los estudiantes universitarios de Colombia piensan así porque tenemos una muestra representativa y porque hicimos una encuesta no es como le señalaba yo a Adelio al comienzo no es una encuesta fue una conversación y escuchamos lo que dijeron los estudiantes que participaron en la conversación me parece valioso lo que señalas porque sí sé que corremos el riesgo al presentar estos resultados de darlos o de sí de dar a entender que esto es lo que dicen los estudiantes universitarios como si tuviera ese valor estadístico no es lo que dicen los estudiantes universitarios que participaron en esta conversación que no es encuesta ni tiene validez estadística ni pretensión de tenerla perfecto pero en esa si me permites un ligero comentario sería muy importante que en la presentación fueran muy claros porque el peligro que tú acabas de decir de que la gente concluya de que los estudiantes universitarios en Colombia con una muestra de 10.000 estudiantes de varias universidades pueden engañar un mundo y en este afán que tenemos de verdad y en este afán que tenemos de solucionar este problema hay que tener cuidado con eso perfecto tienes toda la razón y te lo agradezco mucho porque si el interés fundamental es ser fieles a la verdad del asunto y por descuido si no fuéramos evidentemente claros podríamos cometer ese error te agradezco mucho vamos a tener muy en cuenta muy bien muchas gracias Carlos y gracias Francisco tiene la palabra Oscar Borrero adelante Oscar parte de la pregunta era la que hizo Carlos Torres pero de verdad pienso que Francisco esto es mucho mejor que acudirse a discutir con los de la primera línea como está planteando Claudia López o el señor alcalde de Cali que eso si no representan a la juventud o la delegada de la Universidad Nacional Jennifer que estuvo participando en el comité del paro y que ella misma lo dijo en una entrevista que no se le sentía representante de los estudiantes mi pregunta comentario va detrás de esto Francisco veo que prácticamente todos las respuestas de los estudiantes van pidiendo que se cumpla o el acuerdo de paz o que se elimine la corrupción pero básicamente que se cumpla la ley pero es muy interesante ver que si hubo algunas respuestas son poco significativas esta juventud no está pidiendo cambio de la constitución como sucedió hace 30 años cuando a nosotros nos tocó no éramos tan jóvenes pero sí 30 años menos la famosa séptima papeleta y la famosa crisis que se presentó en la época de Gaviria César Gaviria para hacer un cambio de la constitución luego de que fue imposible hacerlo con los medios normales del Congreso Fishwriting que fue la segunda calificadora que nos bajó el nivel recientemente después de Standard & Poor's en la entrevista que le hicieron en la revista Semana y en el Tiempo que la reprodujeron quiso comparar el caso de Perú y Chile con Colombia cuando se le hace la pregunta de si ve un peligro para el sector privado para la estabilidad de las instituciones un cambio sustancial si gana la izquierda extrema llamémosla que fuera Petro por ejemplo y la respuesta de Fishwriting es el caso de Chile es muy diferente y el de Perú es muy diferente al de Colombia porque en Chile la juventud está pidiendo un cambio de la constitución y no sabemos para dónde pueda ir la nueva constitución y en el caso de Perú también el nuevo candidato de la izquierda está proponiendo eso y puede suceder algo parecido a lo de Venezuela Ecuador o Bolivia lo dice Fishwriting esto me parece importante destacarlo porque no sé si es percepción mía o que esta juventud que hoy debe tener menos de 30 años seguramente menos de 25 en estos 12.000 estudiantes entrevistados no está acudiendo a la fórmula fácil que podría suceder por parte de políticos de izquierda propongan un cambio de la constitución es mi percepción o es cierto que estas personas no están pidiendo un cambio de la constitución como comentaba en las menciones de la constitución hay como dos líneas hay algunos que hablan de cambio de la constitución pero no son mayoría en realidad muchos de los estudiantes que participaron en la conversación decían lo que tenemos que hacer es cumplir la constitución o sea reconocían la validez y la actualidad de la constitución del 91 y no había un cuestionamiento no hay entre los que contestaron un cuestionamiento generalizado ni mucho menos en la constitución o un deseo o propuesta de cambiarla si había algunas hay algunas afirmaciones en ese sentido pero no son mayoritarias algo interesante sobre lo del paro lo que tú decías de la representatividad muchos de los que de los que conversaron se hicieron llegar sus opiniones coinciden en decir no nos sentimos representados por los por los líderes del paro es decir reconocen es curioso porque si reconocían la legitimidad de la protesta y del paro y de la marcha pero no se sienten representados por sus líderes o sea es como dicen si hay razones para protestar y la mayor preocupación de ellos es pienso hay de todo en esas puestas de los 12.000 estudiantes pero si hay algo que se ve como una tendencia general es la preocupación por la inequidad o sea más que cuestionamiento a la institución y a la constitución es cuestionamiento por la situación social y económica y la inequidad de nuestro país es lo que más aparece entre esos estudiantes gracias Francisco y la palabra Silvio y después Luis Arturo Baos Silvio adelante gracias gracias Francisco muy interesante toda la información que nos has compartido en algunas reuniones que he participado se ha comentado mucho una gran debilidad en el paro no en los motivos del paro sino en la representatividad de quienes están conformando el comité de paro y cuando uno se pone a analizar el comité de paro pues están allí los sindicatos que representan menos del 10% de la población económicamente activa del país los indígenas no estaban en el comité del paro los del CRI que son la organización indígena más más organizada valga la redundancia en el país y fuera de eso hay pocas organizaciones realmente que vengan de la base y vayan subiendo hasta arriba y veo que ustedes cuando organizaron esto hablaron con la institucionalidad de la educación y básicamente la educación privada no hablaron con la institución de las universidades públicas pero no hablaron con los estudiantes no tenían con quien hablar con los estudiantes no hay organizaciones estudiantiles fuertes con las cuales hablar en realidad no fue solo con universidades privadas porque en Azcún también están como vos sabes universidades públicas de hecho entre los directivos de Azcún con los que conversamos antes del encuentro antes de la conversación para programarlo estaba también bueno tal vez tú me corriges ya no si me equivoco creo que el vicepresidente el presidente de Azcún o el vicepresidente el presidente es representante de las universidades públicas ¿no es cierto Hernando? el presidente de Azcún es el doctor Luis Fernando Gaviria que es el rector de la universidad del Quindío de tal manera que y es de la universidad pública y durante estos dos años la presidencia de Azcún la tienen las universidades públicas están tornando dos años las públicas las privadas pero siempre hay presidente de las públicas y vicepresidente de las privadas o presidente de las privadas y vicepresidente de las públicas gracias Hernando si en el equipo organizador estaban los directivos de Azcún no estaban directamente representantes de los estudiantes o de las organizaciones estudiantiles pero en la conversación los directivos de Azcún nos manifestaron su interés desde cuando estábamos organizándolo por convocar las organizaciones de estudiantes entonces lo que pasa es que esa parte del proceso no la conozco Azcún se encargó de ese acceso a los rectores de las universidades y a los estudiantes entonces no sabría decirte Silvio si hasta qué punto las mismas asociaciones de estudiantes participaron en la convocatoria o si todo les llegó a través de la institución de la universidad pública o privada pero lo primero que decía si es un hecho si aparece mucho en la conversación que no se sienten los que estuvieron los que participaron no se sienten representados por el comité del parco la pregunta es hay organizaciones con las cuales hablar porque ese es el punto por ejemplo con los jóvenes con quien hablan los jóvenes en este momento en el país y entonces con quien habla uno con los estudiantes esa sería la pregunta gracias Silvio si no nosotros no hablamos directamente con los estudiantes hablamos para organizarlo hablamos con Azcún con las directivas de Azcún fue lo más cercano a los estudiantes y ellos a través de los rectores convocaron a los estudiantes de hecho no hablamos con ellos en el sentido que les planteamos la pregunta para la conversación y lo que hicimos fue escuchar lo que ellos nos hicieron llegar de la conversación pero en la organización lo hicimos no hablamos directamente con estudiantes sino con Azcún y Azcún fue el que invitó a los estudiantes muchas gracias ok tenemos tiempo para tres preguntitas más sobre esta parte y después pasamos a la segunda parte que es el resumen de Goyo adelante Luis Arturo después sigue Jorge Luis y después Carlos Vasco Francisco primero que todo agradecerles el trabajo de ustedes y la intencionalidad que tienen es decir la propuesta de hacer de de un conversatorio que es lo que lograron hacer muy amplio y que y lo más interesante que yo veo aquí es nuestras posiciones las del grupo los que me han antecido en la palabra hasta ahora se han mostrado reticentes admitir cierta legitimidad en la metodología o en las conclusiones y creo que estamos tomando la misma postura pero de de prevención es casi lo mismo que dijo el doctor Archila es es como que dice no puede ser y uno ve dos 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 entes de este mundo que nos rodea muy bien informados metódicamente muy difícil de dudar de que por ejemplo el gobierno norteamericano no tenga una información muy exacta de lo que piensan los colombianos y uno ve en 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 la que propuesta de Biden cuando habla por teléfono con con el presidente le dice señor presidente claro le voy a regalar dos millones y pico de vacunas pero acuérdese hay que respetar la protesta protesta social yo no estoy con la violencia sería muy importante que profundizaran la el cumplimiento del acuerdo de paz y ve uno por ejemplo a otra institución que hizo metódicamente un trabajo acá de tres días consultando y escuchando y escuchando muchas 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 voces de todos los estratos que es la comisión interamericana de hechos humanos dijo exactamente lo mismo que dijo Biden hay que implementar los acuerdos de paz hay que respetar la protesta social ojalá ojalá la policía tenga una reforma tal que ojalá pasara al ministerio del interior y no siga dependiendo del ministerio de guerra donde están entrenados para eso para la guerra y no para el control el control de la el control social de la población y ahora estos estudiantes exactamente dicen lo mismo y nosotros como el doctor Archila ponemos nos ponemos con los pelos de punta será que hay legitimidad en lo que están diciendo no será que están torcidos por alguna ideología es decir nos está pasando a nosotros lo mismo que a a todo el que no quiere no quiere ver sino sus propias miedos sus propios temores nosotros vemos nuestros propios miedos y cuando vemos que otros no coinciden con nuestros miedos pero que van bueno el doctor Borrero por lo menos se da cuenta claro hay que escuchar y lo que yo pienso ahora es que si el estado el señor Archila el gobierno actual no escucha si hay un montón de oídos escuchando a todas esas voces que nosotros no queremos escuchar primero todas las fuerzas insurgentes de las guerrillas que no firman el acuerdo de paz esos están atentos y van a captar mucho muchos de esos jóvenes y se los van a llevar para la guerra porque porque a nivel a nivel de estado no los estamos escuchando a nivel políticos no les interesa escuchar sino repetir para las próximas elecciones el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo procedimiento es decir llenar a la gente de miedo utilizando estos miedos que a nosotros nos absorben viene un posible cambio parecido al del Perú parecido al de Venezuela yo no sé qué va a pasar pilas tenemos que votar por dónde esa es la parte otros van a aprovechar eso diciendo no pues pero los estudiantes que no se sienten representados por nadie actualmente van a escoger por dónde irse y si nosotros no los escuchamos nosotros por ejemplo esa propuesta esta conversatoria por ejemplo deberían conocerlo todos los candidatos políticos del país para que adecúen sus programas para que no repitamos lo mismo y yo creo que que si es muy valiosa la conversación con estos estudiantes así como ha sido tan valiosa nuestra conversación entre nosotros y nosotros no somos representativos está indicamente de de un sector de la población pero sí cualquiera que nos lee en el blog dice esta gente hay que tenerla en cuenta hay que escucharla bueno mil gracias gracias Luis Arturo muy amable Jorge Luis Puerta y después Carlos y pasamos después al siguiente tema adelante Jorge Luis gracias gracias Francisco lo mismo quiero ser bien concreto bueno tan importante me pareció a mí esto como un espacio abierto de diálogo masivo que me parece importantísimo en nuestras sociedades más allá que representatividad estadística y eso yo le veo ese valor de que necesitamos espacios de diálogo y esto lo cumple tanto me interesó que yo ya me han dado esa experiencia algunos de los contactos que yo tengo aquí en Perú con autoridades del Ministerio de Educación vamos a ver si de pronto se estimulan algo parecido y lo segundo era hace unos tres semanas vi yo un pronunciamiento creo que de cinco o de siete universidades colombianas sobre el paro y me preguntaba ¿tuvo alguna influencia alguna vinculación este trabajo que ustedes han hecho con ese manifiesto común de las universidades? gracias gracias Jorge Luis no hemos tenido o yo no he tenido noticia de un vínculo entre este trabajo y ese pronunciamiento pero es posible que ha tenido alguna influencia el acceso a los estudiantes lo hicimos a través de los rectores de las universidades y es posible que alguno de ellos tuviera presente esta conversación pero no tuvimos una incidencia directa ni relación con eso Luis quería aprovechar algo de lo que decía ahora Luis Arturo me hizo recordar algo que olvidaba decirles que es para nosotros la gran revelación de esta conversación es que no hay grandes revelaciones es decir que lo que dicen los estudiantes son cosas están pensando los problemas de los que todos somos conscientes pues con obviamente con los matices y las diferencias en la forma de pensar de ver el acuerdo de paso los distintos temas pero en general la preocupación por la inequidad por la necesidad de fortalecer el campo y todo lo demás que dicen los estudiantes no son cosas nuevas distintas de las que los adultos normalmente tenemos en la mira y eso también es interesante de la de la conversación aprecio mucho lo que dice Jorge Luis del interés porque en Perú se replique esto de las conversaciones si en algún momento necesita necesita algún tipo de apoyo de orientación o de sugerencias de cómo lo hicimos pues con gusto les contamos con mayor detalle gracias gracias Francisco y estoy seguro que Jorge Luis va a aprovechar esa oportunidad Carlos Eduardo última pregunta libera tu micrófono Carlos Eduardo ahora sí ah bueno no pues ya se nos pasó a la hora pero es que yo he estado escuchando y preguntas que me han hecho a mí y a algunos de los jesuitas pues no las puedo preguntar pero de pronto una persona como Pacho que sí ha oído tanto a los jóvenes puede decirnos después de que terminaron ellos esa encuesta tan bien hecha metodológicamente que sabes tú de lo que representan los que llaman ahora los de la primera línea porque es que yo no he podido saber realmente ellos también a quién representan aunque ellos mismos dicen que no representan a nadie pero yo veo aquí que la alcaldía de Bogotá por ejemplo ha salido a conversar o ha conversado con ellos veo que en Medellín como que no se llama primera línea o si se llama tampoco está conectada con los de acá ¿qué nos puedes tú decir de lo que has sabido de qué es lo que piden o sostienen los de la primera línea comparado con lo que dio la encuesta? Gracias Carlos adelante primero gracias por lo de Pacho toda la vida he preferido que digan Pacho que Francisco mi papá que murió hace cinco años un personaje increíble me decía Pacho y me gusta mucho más pues me gusta mi nombre pero Pacho es como como me llamo muchas gracias no mira me da pena lo tengo que decir es que estoy tan perdido o más que tú en esto de lo de la de lo de la primera línea de hecho la percepción que a veces tiene uno es que más bien sería algo como logístico pues de para de defensa los que vienen marchando detrás pero a veces aparece como ese sentido de representatividad por lo que cuenta la alcaldesa pero pero en lo que oímos de los estudiantes no encontré yo ninguna ninguna pista y cada vez estoy más despistado en esto de la primera línea me da pena no tener una respuesta a eso Carlos gracias gracias Francisco bueno Francisco Pacho mejor muchísimas gracias por todo tu tiempo por este esta contribución hay un aplauso virtual resonando en esta pantalla y de verdad que el estudio la conversación la encuesta como se quiera llamar nos ha iluminado